¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! ¡A bailar con el tributo al maestro Anisato Molina! Chele, nos vamos para el majagüel, con guanaco, pura tarde Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa el majagüel, iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa el majagüel, iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar, que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer, vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Y seguimos pa'lante Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó, haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó, haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer, vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Y dice el tributo al padrino Aniceto Molina